Este fin de semana hubo actividades intensas en el Festival Internacional Cervantino y para conocer los detalles y conocer los eventos más relevantes está en la línea telefónica mi compañera Melisa Esquibias con la Agenda Cultural. Melisa, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue de fin de semana? ¿Qué tal, Silvia? Muy buena tarde, saludo a la auditoria de Zona Franca. El Festival Cervantino continúa con fuertes actividades, sobre todo el fin de semana. Fue un fin de semana muy movido. Se presentó en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas un par de agrupaciones internacionales. Tuvimos un poco de flamenco, un poco de SCAR, de España y de Ecuador, respectivamente. La compañía de teatro de Eslovenia también estuvo presente con tres funciones en el Auditorio del Estado, Teatro de Calle, Artes Visuales. Te comenté, Javier, fue un fin de semana bastante lleno, la ciudad abarrotada de personas que estuvieron disfrutando de los espectáculos, de las distintas disciplinas que ofrece el festival. Y hoy, por ser el primer día de la última semana del festival, pues es un poco más tranquilo el ritmo de las actividades. Viene una agenda un poquito más reducida. Sin embargo, no desciende la calidad de los espectáculos que tenemos para el día de hoy. Correcto. Platícanos un poco. Me gustaría mucho conocer tu opinión sobre esta obra de teatro proveniente de Bosnia. Se hablaba mucho de esta puesta en escena, Melisa. Así es, Javier. Fue una obra un poco cruda. Como te comenté, el viernes no se recomendaba para mayores de 18 años, es decir, por el contexto que se presentó. No tuve oportunidad de asistir la tarde de ayer. Fue una única función. Sin embargo, tuve oportunidad de leer críticas muy gratas de la compañía de Bosnia y de Segovina. Es una perspectiva muy diferente de conocer la historia y el análisis que hace esta compañía teatral y sus integrantes de la problemática bélica que ha tenido la zona de los Balcanes durante las últimas décadas. Ha sido una zona muy problemática en Europa, lo cual desencadena que existan muchos puntos diferentes de identidad entre sus habitantes. No hay un arraigo fuerte de ser europeo como en el resto de las zonas de Europa, no sé, España, Francia, Alemania. Inclusive, la problemática que ha existido en los Balcanes, pues sí ha contribuido mucho a que se genere un estado de inconformidad respecto a la cultura europea y a lo que es ser europeo en Bosnia y de Segovina, en este caso, Javier. Correcto. No, pues interesante. Yo creo que es parte de lo que hay posibilidad de ver en este intercambio cultural que significa también el Festival Internacional Cervantino. Ahora sí, platícanos para hoy qué es lo que se está programando. Veo por aquí varios eventos, pero tú platícanos cuál es la programación para el día de hoy. Bien, Javier, para el día de hoy yo les tengo tres recomendaciones. Comenzamos con el espectáculo que se presentará esta noche en la explanada de la Leónia de Granalitas. Se presentará el grupo brasileño de danza, Luceros, Arte y Flamenco. Este grupo de danza hace una mezcla muy interesante con la música brasileña y la danza tradicional de Andalucía, que es el flamenco. El espectáculo que se verá esta noche lleva por título Danza Toninho Ferraguti, que es el compositor con el cual ha trabajado esta compañía desde 2001, cuando surgió a la ciudad de Sao Paulo. Sus tres integrantes, que son sus tres banderines, hacen este ensamble con mucho esmero, con un flamenco muy tradicional, pero no dejan de ser brasileños. Por lo tanto, el movimiento también es un poco más desencadenado en el escenario. Sí llevan toda la técnica del flamenco, pero con la naturaleza de las danzas brasileñas. Y estarán acompañados por música en vivo por el maestro Toño Ferraguti. Correcto. No, pues el mestizaje de la danza en todo su esplendor, ¿no? ¿Perdón? El mestizaje en la danza en todo su esplendor, ¿no? Así es, Javier, definitivamente podrán disfrutar de un poco de música brasileña y un espectáculo dancístico visualmente impresionante. Esta agrupación para mí es un caro ejemplo de que las expresiones culturales y artísticas pueden cruzar fronteras y pueden derribar cualquier barrera ideológica a su paso. Por lo tanto, podemos convivir entre culturas en términos artísticos y vemos que no hay ningún problema. Completamente de acuerdo. ¿Qué más, Elisa? Esta será a las 8 de la noche, Javier, en la explanada de la Alondria de Granaditas, como ya es costumbre. Ok. Para el día de hoy también tenemos teatro en el Auditorio de Minas de la Universidad de Guanajuato. Esta obra es de entrada libre, recomendada para mayores de 14 años. Es un homenaje que hace el Fondo de Cultura Económica a la escritora Amparo Dávila con su obra Relatos Siniestros. Es una adaptación teatral de algunos de los micro cuentos de esta escritora y está basada obviamente en el universo narrativo con la dirección del director Ignacio Casas. Es una puesta con un ambiente oscuro y mezcla lo fantástico de los cuentos que conforman el western y los relatos siniestros de Amparo Dávila. Correcto. Muy bien, ¿a qué hora es, perdón? Se presentará, como te comentaba, en el teatro del Auditorio de Minas a las 5 de la tarde. Puede asistir el público con total libertad, sin ningún costo, siempre y cuando, pues sí, tal vez cumplan la norma de la edad del Festival Cervantino. Excelente, Melisa. Y tu última recomendación, ¿cuál sería? La última recomendación también es danza, Javier. Se presentará la compañía Michele Noiret en el Teatro Cervantes. Esta compañía, homónima de la directora y principal coreógrafa, es originaria de Bélgica. Presentará el montaje Palinceste Solo, así que es a las 6 de la tarde. Los boletos tienen un costo de 250 pesos. Y este montaje es danza contemporánea, Javier, ya sabemos que la danza contemporánea tiene muchos dientes de lo abstracto del arte. Y es una especie de metáfora que utiliza la coreógrafa, que participa en compañía de David Druidar, en la interpretación de la danza. Es una metáfora de un montaje que ya creo hace muchos años, originalmente para ser presentado en formato de video, posteriormente con otro montaje que fue diseñado para presentarse en un foro. Es esta sinergia de ambos montajes presentados finalmente en un foro. Este evento tendrá una charla introductoria con la coreógrafa y con su acompañante a las 5 y media en el lobby del Teatro Cervantes. Correcto, Melisa. Pues bueno, muchas actividades todavía, hay más programación. Yo les invitaría a que visitaran también la página del Festival Internacional Cervantino. Melisa, y sobre todo, pues bueno, seguir los reportes que tú realizas en Zona Franca. En la página ya estarás subiendo las crónicas de estos eventos que estás cubriendo ahora sí con mucha eficiencia. Yo te quiero agradecer muchísimo nuevamente tu participación para ponernos al tanto. Muchas gracias, Javier. Sí, es un trabajo bastante arduo, pero finalmente muy enriquecedor. Seguimos mañana con las recomendaciones culturales del Festival Internacional Cervantino. Te agradezco de nueva cuenta del espacio, Javier. A ti, Melisa. Muy buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes, Javier. Hasta luego.